¡Suscríbete! Relájense en la receta Antamás número 200. Estos son los ingredientes. Vamos con la primera lectura. Les explico bien rápido lo que vamos a hacer para nuestra pasta en cremita poblana. Vamos a hacer primero que nada la crema poblana, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es pelar mis chiles directo en la lumbre, quitarle la piel, bolsa de plástico que suden, la, 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 las hemorragitas. Y lo vamos a poner a sofreír con la cebolla en un poquito de aceite. Ya que esté esto mezclado, cocido, agregamos ahí la crema. Ya en la licuadora ponemos eso, sazonamos bien con sal y vamos a agregar la leche también. Queda esta como salsita cremosa, increíble. Ya cocimos la pasta, mezclamos esas dos cosas, nada más. Dos, tres minutitos que se esté ahí juntando los sabores y eso es todo. Está regalada, así que vamos. Estamos a nada, ya casi están, ya se siente suave al contacto, al presionarlos. Entonces ya casi los voy a pasar a bolsa de plástico mientras pique la media cebolla. Tal cual en rebanaditas, no importa mucho cómo porque lo vamos a hacer crema de todas formas. Entonces ya que esté esto vamos a bolsa de plástico y podemos seguir. Muy bien, vamos avanzando súper bien. Ya tengo aquí la pasta, se está cociendo perfecto. Aquí están las dos cucharaditas de aceite. Vamos a agregar la cebolla y vean mis chiles. Ya los desvené. Una vez hecho eso, lo de la bolsita de plástico y lo del dorado, pelarlo de verdad es una papa, está bien fácil. Entonces agregamos todo acá. La cebolla primero, ya que empecé a quedar transparente. Agregamos nuestras rajas y seguimos haciendo la crema. Vean cómo ya va nuestra cebolla, perfecto punto para agregar las rajas. Que ya las hice, ya las corté. Van todas dentro. Y todavía no vamos a agregar, aquí tengo ya lista la crema. Todavía no la vamos a agregar. Lo que vamos a agregar primero es nada más un toquecito de sal. Entonces este es el primer toquecito de sal. Ya que esté la crema hecha, vamos a corroborar otra vez. Ok, entonces aquí sigo un minutito, agrego la crema y seguimos esperando a que se la pase. Así, tal cual. Ya agregué la taza de crema, vamos a dejarlo un minutito nada más, que se junten un poco los sabores. Y vamos a molerlo para ir adelantando la salsa. Listo. Entramos en la licuadora, tal cual. Mi mezcla de rajas. Con cebollita vamos a agregar un poco de leche. Con la leche me voy a ir poco a poquito, porque en principio porque voy a perder la mitad de la taza por mi estupidez. Y en segunda porque no sé cuánto requiero, ok. La quiero espesita, entonces vamos a ir moliendo y vamos viendo sobre la marcha. Listo. Usé la mitad de la leche que teníamos. Vean nada más el color tazo que quedó, súper verde, increíble. Esto ya está. Vamos a sacarlo de aquí, vamos a mezclar y vamos a terminar. Listo. Aquí está mi espagueti, acá está mi salsita del momento más sexy del video. Y ya, ¿no? Bueno, vamos a agregar toda la salsa. Se ve bastante, pero pues es medio kilo de espagueti, ¿no? Entonces, suficiente. Vamos a mezclarle bien. La lumbra está prendida en bajito. Le voy a dejar así, unos minutos nada más, que se mezcle súper bien los sabores. Y obviamente, papá, vamos a probar. Pues, ¿qué les digo? Así de fácil hemos terminado una receta más. Esta la tienen que probar. La verdad es que está increíble. Vieron qué fácil estuvo de hacerla. Es que no está tan laborioso y queda en verdad súper rica. Obviamente. Vamos a probar. Pequeño, pequeño bocadito. Me pasé. Bueno, ya me pasé. Está buenísima. Está deliciosa, quedó perfecta de todo. De sal, de todo. No pica nada. ¿Quieren que intentarla, por favor? En su casa, me cuenta cómo les va. Ya saben que se regalenme un like, la manita, denle click, suscribanse al canal, activen sus notificaciones y síganme en redes sociales. Nos vemos con un besito. Chao.